Esta historia comienza dentro de un mundo de fantasía medieval, donde se está llevando a cabo una brutal batalla para determinar el futuro del continente de Hydra. Por un lado, tenemos el bando de los malos, conformado por el rey oscuro y su brutal ejército. Y por el otro, tenemos a todos los voluntarios de diferentes razas que se han unido por un simple objetivo en común, proteger lo poco que queda de este mundo. Pero entre todos los voluntarios, seguimos a un grupo de héroes que, luego de pasar por un sinfín de obstáculos, llegan a la recámara del rey para enfrentarlo de una vez por todas. Bajo el liderazgo de Yuri, nuestro prota, los héroes comienzan a atacar con todo lo que tienen. Viéndolos pelear con sus espectros, el rey les dice que no hay nada que puedan hacer para cambiar el rumbo de las cosas. Sin embargo, nuestro prota es una de esas personas que no pueden aceptar un no por respuesta, menos cuando se trata de proteger a los inocentes. Por lo que, a pesar de las posibilidades, y de que tenían todo en su contra, decide que deben seguir adelante cueste lo que cueste. De esa forma, continúan peleando con todo lo que tienen, pero nada de lo que hacen parece ser suficiente para contrarrestar los poderes del rey. Como última alternativa, el futuro de la batalla queda en manos de Fuena, una chica algo misteriosa que tiene bajo su poder el control del libro mágico conocido como Chain Chronicle. El cual se encuentra ligado al destino de todo el mundo, y que debe ser protegido a como dé lugar. Ya que lo que el rey oscuro busca, es tomarlo para sí mismo. Y, con el poder del libro, desatar una gran oscuridad capaz de arrasar con todo el mundo. Al ser tan importante, todos ponen su mayor esfuerzo en protegerlo. Sin embargo, nuestro prota termina siendo derrotado. Las tropas son puestas en apuros, e incluso, el rey consigue lastimar de gravedad a Pírica. Una hada protectora que representa la voluntad del resto de la población. Poco a poco, la situación se va agravando cada vez más, hasta que solo queda Fuena contra el rey, quien, sin dudarlo, se lanza directamente a robarle el libro. La chica hace todo lo que está a su alcance para detenerlo, sacando a relucir un poder que ni siquiera ella sabía que poseía. Sin embargo, ni siquiera todo su esfuerzo fue suficiente para detenerlo por completo. Y el libro terminó rompiéndose en dos. Eso de por sí ya es malo, pero todo se termina de joder cuando el rey usa sus poderes para empapar su mitad en oscuridad. Sumiendo a buena parte del mundo en una era de oscuridad que nadie jamás había visto, y provocando que Pírica desaparezca de una vez por todas. Una vez más, Yuri hace un último intento para contrarrestar la situación. Sin embargo, es demasiado tarde. Y aparte de una gigantesca explosión que termina de arrasar con el ejército de voluntarios, aparece una especie de manto protector de oscuridad que rodea el castillo. Afortunadamente, nuestros héroes consiguen escapar, y ponerse a salvo junto a los pocos sobrevivientes que quedaron del ejército. Pero esta derrota pone al mundo en una situación muy delicada. Tanto así que el ejército de los buenos termina disolviéndose por completo. Y las diferentes razas, que alguna vez habían formado una alianza por el bien de todos, deciden simplemente regresar a casa a esperar un destino que, ahora sí, se ha vuelto inevitable. El mundo tal cual lo conocen, va a desaparecer por completo. Pero si eso no fuera suficiente, las cosas también se comienzan a poner tensas para nuestros chicos, quienes se encuentran recuperándose de sus heridas en el campamento de los humanos. Donde cada vez más personas, comienzan a echarles la culpa de todo lo que pasó. Alegando que no son más que novatos, que no sabían lo que hacían, y que el liderazgo de las tropas debió haber quedado en manos de Yuliana, la heredera del trono del reino humano. Todos ellos se reúnen, principalmente para lamentarse de lo sucedido, pero también para hablar de lo que harán a continuación. Muchos de ellos, incluyendo a la princesa y a Ken, el mayor admirador de nuestro prota, están de acuerdo en que lo único que pueden hacer es intentar regrupar las tropas para lanzar un segundo ataque. Sin embargo, Yuri no parece muy convencido, no tanto por las posibilidades que tienen. Sino porque la derrota no solo afectó su cuerpo, sino que terminó de romper ese espíritu de batalla que tanto lo caracterizaba. Paralelo a esto, se nos presenta al que considero es el segundo protagonista de esta historia. Aram. Un viajero solitario al estilo Robin Hood, que no duda en robarle y humillar a los ricos con tal de apoyar a quienes estén pasando por dificultades. De hecho, la primera vez que lo vemos, ayuda a una anciana que estaba siendo molestada por un mercader, e incluso, no duda en llevar la cargada hacia su destino. Y todo eso se los menciono porque, mientras nuestro chico se encontraba camino al pueblo de la anciana, nuestros héroes del ejército empacan sus cosas, guardan sus espadas y emprenden viaje hacia la capital del reino, donde determinarían con más calma qué harán a continuación, darse por vencidos o retomar la batalla. Sin embargo, en medio del camino de nuestros jóvenes, son detenidos por un hombre que se acerca a ellos para pedirles su ayuda, ya que su pueblo estaba siendo atacado por el ejército oscuro. Automáticamente, todos salen al rescate menos Yuri, quien sigue confundido y algo traumado por todo lo que pasó en la última batalla, por lo que sí se dirige al sitio, pero a un paso mucho más lento. Cuando llega, se encuentra con sus camaradas peleando, pero, entre todos ellos, resalta la figura de alguien desconocido para él, Aram. Quien estaba allí porque ese, es el pueblo de la viejita, y que, en realidad, era el que estaba haciéndose cargo de la situación, peleando con toda su fuerza, e, incluso, otorgándoles energía mágica a los héroes para que pudieran pelear cómodamente. Ya que, uno de los puntos fuertes del ejército oscuro, es que, a donde quiera que ellos van, llevan consigo una especie de niebla que drena a las personas de toda su fuerza. Al ver lo mucho que estos estaban esforzando, Yuri decide dejar el drama atrás, y se une a la pelea, lo que pone fin a la batalla, que termina con la victoria de nuestros chicos. Aram se presenta ante los demás, quienes quedan muy impresionados por su fuerza. Sin embargo, las presentaciones pasan a segundo plano, cuando nuestro chico se desvanece debido al gran esfuerzo que había puesto transfiriendo energía mágica a todos durante la pelea. Pero, obviamente, la cosa no se queda aquí, y, horas más tarde, ya con nuestro chico consciente, tienen una escena donde todos se presentan formalmente. También mencionan algunas cositas, pero todo esto pasa a segundo plano cuando, de repente, la mitad que ellos llevaban de la Chain Chronicle comienza a levitar, y a liberar una gran cantidad de oscuridad. Afortunadamente, se calma al paso de unos minutos, pero esto deja claro que las cosas están mucho peor de lo que ellos esperaban. Ya que, no es solo que la otra mitad se haya visto empapada en oscuridad, sino que esta mitad también llegó a absorber una buena cantidad de energía oscura. Lo que se puede ver en las manchas que se van propagando por algunas de sus páginas. Esto es importante, ya que, según cuenta Foena, el día en que todas las hojas estén completamente manchadas de negro, significará que todo el mundo se habrá teñido en una oscuridad irreversible. Otro tema que mencionan, y que debo aclarar sí o sí, es la importancia de Pírica en todo este enredo. Ya que, como dije al inicio del resumen, el hada es una especie de fuerza espiritual que representa la esperanza de todos los seres vivos de este mundo, y que haya desaparecido no puede significar nada bueno. Nuestros chicos tienen la sospecha de que Pírica pudo ser secuestrada por el rey oscuro. Sin embargo, esto es algo que nos lo desmiente el mismo rey, quien, paralelo a todo lo que les he estado contando, tiene una reunión con una de sus capitanas. Una sucubo llamada Eris, para contarle que el hada desapareció, y ponerle como misión que debe encontrarla, ya que no pueden acabar con este mundo mientras ella siga con vida. Eso nos deja claro la importancia de la pequeña, pues es básicamente ese último hilo de esperanza que impide que las cosas se vayan al carajo de una vez por todas. Sin más que decir, Eris se embarca en su misión, mientras que nuestros héroes también se ponen como meta volver a encontrar a su amiga, obviamente no para matarla, sino para protegerla. En medio de la noche, Yuri se acerca a Aram, y le pregunta cuáles son sus objetivos, a lo que el chico simplemente responde que quiere volverse más fuerte. Debido a ello, el líder de los héroes le propone unirse a su equipo, pero, para sorpresa de todos, Aram se niega, ya que prefiere trabajar en solitario, como lo ha hecho durante toda su vida. Aún así, le dice que los acompañará hasta la ciudad, pero le deja bien claro que, cuando lleguen a ese punto, separarán sus caminos de una vez por todas. Spoiler, esto no será tan fácil, ya que, cuando van llegando a una de las ciudades principales del camino, se dan cuenta que la primera muralla en la línea de defensa estaba siendo completamente atacada por el reino oscuro. Los guardias estaban haciendo todo lo que podían, pero, obviamente, nuestros chicos se terminan uniendo a la pelea, en la que suceden algunas cosas interesantes. Primero, Yuri, Kane y una de las chicas de su equipo, lanzan un ataque combinado en el que fusionan sus energías mágicas, y ganan gran ventaja para los suyos. Sin embargo, las cosas se van al carajo con el punto número 2. Y es que, en medio de la pelea, Burkhardt, un guardia de la princesa con mala actitud, comienza a reclamarle a Aram por usar sus poderes de forma irresponsable. Y un montón de cosas más. Obviamente, eso no es al chico, quien decide irse cuando ve que las cosas se habían medio calmado. Pero, lo que estos no sabían es que, justo cuando Aram sale de escena, aparece el comandante de esta sección del ejército oscuro con más refuerzos. Y, como ahora no tienen a Aram para ayudarlos a reponer energía, terminan siendo afectados por el poder de la niebla, poniéndolos en una situación de vida o muerte. Por momentos, parecía que eso sería todo para nuestros héroes. Pero, justo cuando estaban por ser enviados a conocer a San Pedro, aparece Aram, quien, luego de reflexionar sobre algunas cosas que habló con Yuri la noche anterior, decidió regresar para ayudarlos. De esta forma, nuestro chico comienza a arrasar con el ejército oscuro, al mismo tiempo que iba transmitiendo energía a todos y cada uno de los miembros del equipo. Esto les dio las fuerzas para regresar a la batalla. Y, finalmente, fue lo que Juliana, Burkhardt y otros dos guardias necesitaban para lanzar otro ataque combinado con el que acaban con el comandante y ponen fin a la batalla. Una vez todo ha terminado, Aram acepta la propuesta de nuestro prota de unirse a su equipo. Pues, se dio cuenta que, aunque es indudablemente fuerte en solitario, hay un montón de cosas más que pueden hacerse trabajando en equipo. Pero, sobre todo, le gustaría llegar a lanzar un ataque combinado como el de ellos. Sin embargo, aunque todo parece haber salido bien, Burkhardt termina muy lastimado. Por lo que, luego de que le curan sus heridas, Juliana tiene una conversación con él, donde le pide que se quede con el grupo de Yuri para acompañarlos en su misión. Mientras que ella y sus otros guardias se encargan de neutralizar las cosas y sumar aliados en la capital. Además, le dice que, por favor, ayude a Aram en su camino de convertirse en un gran guerrero. Ya que, aunque tiene mucho talento, todavía le faltan infinidad de cosas por aprender. Cosas que, nadie más que él, podría enseñarlas de la mejor manera. Sin embargo, este no se lo toma nada bien, pues cree que lo están dejando de lado debido a sus heridas. Aún así, las cosas siguen su rumbo. Y conocemos a otro personaje importante, el primer ministro de la nación. Quien nos aconseja un poco y les entrega una serie de espejos mágicos con los que podrán comunicarse y hacer videollamadas dondequiera que se encuentren. Y es durante esta conversación que fijan cuál sería el siguiente paso a seguir. Pues, para poder descubrir el paradero de Pírica, deciden que la manera más fácil y efectiva es dirigirse hacia las Torres de los Tres Sabios. Unas especies de profetas que lo saben absolutamente todo, y que podrían darles pistas sobre dónde podría encontrarse la hada. Con esto claro, se dirigen hacia su destino. Sin embargo, antes de partir, suceden algunas cosas interesantes. Primero, un herrero reconocido en la ciudad ve el potencial y la buena actitud de Aram, y decide regalarle una espada muy poderosa, que refleja el alma de quien la porta. Y, dependiendo de esto, tiene la capacidad de convertirse en un arma legendaria, o por el contrario, en un arma maldita. Además, vemos que, entre todos los problemas dejados por la última batalla, ha nacido una nueva enfermedad en la que la energía oscura comienza a integrarse con el cuerpo de las personas. De momento, parece que no tiene muchos efectos secundarios, excepto porque se va extendiendo lentamente, y va manchando las partes del cuerpo que han sido contaminadas. El primer ministro le muestra a Yuri su brazo completamente ennegrecido, y le dice que no se siente muy diferente a lo usual, pero que, en ciertas noches, tiene sueños muy realistas en los que pelea de la mano del ejército oscuro. Esto preocupa a nuestro prota, no solo por el peligro al que está expuesto el primer ministro, sino porque él también se está viendo afectado por esta oscuridad. Aunque, en lugar de sueños, comienza a escuchar voces y tiene alucinaciones con una versión malvada de sí mismo, que no deja de recordarle que todo es inútil, y que no podrán cambiar las cosas hagan lo que hagan. En mis tiempos, a esto le llamábamos esquizofrenia, pero bueno. El punto es que todos parten hacia la tierra de los tres sabios, y a este equipo se les termina sumando dos miembros extras, Aludra, el líder del gremio de magos, y Borg, un guerrero bastante poderoso conocido por matar dragones. De esta forma, comienza su viaje, el cual arranca de forma bastante tranquila. Sin embargo, en la primera parada, vemos que, debido a la herida que tenía, la oscuridad comienza a penetrar con rapidez en el cuerpo de Burkhardt, provocando que su cuerpo comience a ennegrecerse. Pero, si eso no fuera suficiente, llamando la atención de la demonio Eri, quien se aparece ante él, y lo manipula con la intención de que ceda a la oscuridad, se convierta en un demonio, y se una a ellos en el ejército oscuro. Al principio, Burkhardt se resiste, pero, todavía con la idea de que supuestamente Juliana había decidido abandonarlo, opta por hacerle lo mismo, y dejarse llevar al lado oscuro. Yuri se da cuenta de la energía oscura proveniente del bosque, pero cuando llegan a ver lo que estaba pasando, ya es demasiado tarde, y no les queda de otra más que enfrentarse cara a cara con el que había sido uno de sus aliados. Sin embargo, aunque los demonios aquí tienen la ventaja, Eri decide dejar la pelea para después, y retirarse junto a su nuevo subordinado, bajo la promesa de que regresará muy pronto, para encargarse de ellos de una vez por todas. Luego de esto, Yuri le cuenta a Juliana todo lo que sucedió, y esta se pone triste de que las cosas hubieran salido de esa forma. Sin embargo, no le queda mucho tiempo para pensar en esto, porque, justo cuando llegan a la capital, se dan cuenta de que la ciudad llevaba horas siendo atacada sin piedad. Al principio, creen que se puede tratar de miembros del ejército del rey oscuro, pero, una vez consiguen controlar la situación, se dan cuenta de que era obra de nada más y nada menos que ciudadanos comunes, los cuales habían sucumbido al miedo de todo lo que estaba pasando, y creían que la única opción que tenían para salir de esto, era traicionando a su propia gente, y poniéndose a disposición del rey oscuro. Juliana intenta explicarles que eso es una locura, pero, aunque es la gobernante, nadie confía en ella, pues la gran mayoría considera que es su culpa que las cosas hayan terminado como lo hicieron. Pero, a pesar de que todo parece estar en su contra, a Juliana no le queda de otra más que ponerse los pantalones y hacer todo lo que esté a su alcance para volverse a ganar la fe de su pueblo, pero, sobre todo, de ir formando una vez más al ejército aliado. La cual será una tarea muy difícil, pero sabe que al menos tiene que intentarlo. Para ello, decide irse por lo seguro y aprovechar que algunas tropas siguen cerca para enviarle un mensaje a su líder, Shuzan, pidiéndole que vuelvan a unir fuerzas una vez más. Al mismo tiempo que eso sucede, en unas minas alejadas, un grupo de enanos mineros encuentran lo que parece ser una estructura gigante de oro. De momento, no sabemos lo que es, pero les advierto que será importante más adelante. Por ahora, nos volvemos a centrar en nuestro prota, quien se ve cada vez más afectado por la oscuridad. Fuen intenta revertir el efecto usando los poderes del libro. Sin embargo, todos sus esfuerzos terminan siendo en vano. Aun sabiendo que no le queda mucho tiempo y que la culpa que siente por el fracaso tampoco le ayuda mucho a controlar la enfermedad, Yuri le pide que mantenga la calma y que se centren en el objetivo que tienen enfrente. De esa forma, continúan avanzando hasta que llegan a las tres torres, donde, en lugar de toparse con los sabios, terminan siendo atacados directamente por una serie de magos puestos allí para determinar la valía de cualquier aventurero que se dignara a entrar a la zona. Nuestros protas dan una gran pelea, pero al final resulta que todo era obra de uno de los sabios, que quería divertirse un poco viendo los pelear. Es así como, sin más preámbulos, se encuentran con los sabios, Melchior, Dilma y Fátima, quienes al principio dudan mucho si ayudarlos o no, pues nuestro prota ya falló una vez. Y ahora que la situación está incluso más delicada que antes, no creen que sea capaz de siquiera acercarse lo más mínimo al castillo del rey oscuro, que se encuentra rodeado de una capa de oscuridad tan densa que parece imposible atravesar. Aún así, nuestro prota consigue convencerlos, y estos acceden a contarle todo lo que saben sobre el paradero del hada. El problema está en que ellos tampoco tienen la menor idea de dónde se encuentra, pero pueden confirmar que sigue con vida, pues todavía son capaces de sentir su energía vital. Eso sí, todo indica que se encuentra muy débil, y que por algún motivo, no puede salir de donde se encuentra. Pero no crean que hicieron todo este viaje para nada, ya que, aparte de eso, les dan algunas pistas importantes, mencionando que deberían ir hacia la cordillera laberinto, donde supuestamente encontrarán algo que les será de mucha ayuda. Pero no irán solos, ya que serán acompañados por los mismos magos de antes, donde se encuentra Belnar, quien les confiesa que solamente irán con ellos, ya que quieren investigar un artefacto extraño que fue encontrado por los enanos en esa misma zona. Es decir, hablamos de la misma estructura de oro de la que les hablé anteriormente. Con eso en mente, parten hacia la cordillera laberinto, donde las cosas tampoco salen tan bien que digamos, pues apenas llegan, son interceptados por miembros del ejército oscuro, quienes aprovechan que se encontraban en medio de una gran mentisca de oscuridad para atacarlos sin dejar a nuestros protas con demasiadas opciones. Afortunadamente, cuentan con la ayuda de varios magos, quienes acaban rápidamente con los enemigos. Pero cuando todo parecía estar en calma, aparece una pequeña criatura bien adorable que, por algún motivo, está siendo perseguida furiosamente por los miembros restantes del ejército. Rápidamente, Belnar se encarga de los soldados. Sin embargo, al no medir su poder, termina causando una pequeña avalancha, que termina en Aram, Yuri y el cosito, cayendo por un precipicio. Sus compañeros se preocupan, pero no tanto, pues tenían la seguridad de que encontrarán la manera de mantenerse a salvo. Tampoco es como si no les importara, ya que deciden ir hacia la tierra de los espíritus, para pedirle a los espíritus de la tierra que los ayuden a encontrarlos. Y obviamente estos acceden, pues son muy amigos de Yuri. Lo curioso es que los espíritus de la tierra son los mismos enanos que encontraron el artefacto, por lo que aprovechan de una vez para echarle un vistazo y ver de qué se trata. Es en ese momento que Fuena se acerca, dándose cuenta que es un artefacto con una gigantesca cantidad de energía mágica acumulada. Pero lo más importante acá, es que el Chain Chronicle reacciona al entrar en contacto con este, moviéndose por su propia cuenta hasta que llega a una página que dice, ¿Qué significa esto? No lo sabemos, pero por supuesto que será importante en el futuro. De esta forma, nuestra chica se da cuenta que el objeto que los iba a ayudar con su misión, era justamente este. Otra cosa buena que sucede, es que, luego de rescatar a nuestros protas, consiguen convencer a los líderes de los espíritus de la tierra, para que unan fuerzas una vez más, y derrotar al rey. Eso sí, debido a la inmensa cantidad de energía oscura que Yuri absorbió durante la ventisca, terminó teniendo cada vez más visiones con su yo malvado, dándose cuenta que su situación se ha vuelto peor de lo que cree. Sin embargo, por ahora lo importante es que, a recomendación de un viejo sabio, imparten camino hacia la isla de los espíritus, donde supuestamente van a encontrar información sobre el paradero de Pírica. Pero, en lugar de eso, terminan siendo interceptados a mitad de camino por el ejército de Chuzan, quien, no, no está ahí para ayudarlos, sino todo lo contrario, quiere llevarse el Chain Chronicle para obtener su poder, y derrotar al rey oscuro por su propia cuenta. El detalle está en que Chuzan sí tiene bastante oportunidad de ganar, ya que él también está siendo consumido por la oscuridad, pero, a diferencia de Yuri, la usa a su favor para volverse infinitamente más fuerte sin perder la cordura. Aunque, claro está, el tipo está desesperado por obtener cada vez más poder. Toda esta situación desata una gran pelea entre ambos bandos, en la que Chuzan consigue robar el libro, y a la que se termina uniendo Eri, quien está allí para reclutar a Yuri en sus tropas, puesto que la demonio está muy consciente de quiénes son los que se encuentran cada vez más cerca de ser completamente empapados de oscuridad. Obviamente, nuestro prota intenta resistirse lo mejor que puede, sin embargo, la situación no es favorecedora. Todavía se encuentra muy afectado por el fracaso de la última batalla. Está viendo a sus aliados ser masacrados por ambos bandos, y se siente cada vez más inútil. Para rematar, no es solo que Eri lo esté manipulando, sino que la misma oscuridad en su interior ha comenzado a salir, causándole cada vez más alucinaciones. Alucinaciones en las que se ve a sí mismo completamente consumido por la oscuridad, y diciendo una cantidad de atrocidades que solo consiguen desestabilizarlo más. Por algunos momentos, parecía que nuestro prota sería capaz de resistir. Sin embargo, en una de esas ocasiones, se desespera por toda la presión, y termina atacando a una de esas alucinaciones, la cual, en realidad, no era una alucinación, sino que se trataba de su subordinado Kane, quien se puso en medio porque Eri estaba a punto de apuñalar a Foena. Al darse cuenta de lo que había hecho, nuestro prota entra en desesperación, y ahora sí que termina dándose por vencido, cayendo y siendo consumido enteramente por la oscuridad, convirtiéndose en lo que alguna vez juró destruir, un demonio. Viendo la situación desesperada en la que se encontraban, Aram decide que es hora de continuar con la pelea. Sin embargo, Eri les pone una pequeña distracción, y se va junto a su nuevo juguete, el caballero oscuro Yuri. Nuestros héroes se retiran, y, afortunadamente, Kane consigue sobrevivir al ataque, pero la situación provoca que no les quede de otra más que separarse. Unas chicas se van con él a la ciudad, para ver si consiguen salvarle la vida. Los magos, deciden regresar con los sabios, para recuperar el artefacto dorado. Shuzan se va con sus tropas, y, al final, solo quedan Foena y Aram, quienes deciden continuar su camino hacia la isla de los espíritus, para encontrar a Pyrrhicca, como tenían pensado en un principio. A partir de aquí, las cosas se calman un poco, pero que no hayan peleas, no significa que la cosa no esté interesante, ya que cuando llegan a la ciudad, Kane consigue recuperarse. Sin embargo, Yuliana se entera de toda la situación, pero sobre todo lo ocurrido con Shuzan, por lo que decide ponerse manos a la obra, y fijarlo como un objetivo que deben enfrentarlo a como dé lugar, antes de que las cosas escalen a mayor. Lo cual suena como algo tonto, pero tiene bastante sentido, ya que suficiente tienen con el rey oscuro, como para que ahora también se tengan que estar enfrentando, a un líder loco del poder. Sin embargo, lo que para mí es lo más interesante, es que cuando los magos consiguen dar con el artefacto, y lo llevan para ser revisado por los tres sabios, se dan cuenta de que no se trata de una estructura de oro cualquiera, sino que es una espada gigante, que tiene grabada una especie de canción. Lo cual me recuerda automáticamente, a lo que Foena leyó en el libro, pues, si recordamos, este hablaba sobre una espada, capaz de cortar la oscuridad, por lo que desde una, vamos viendo la importancia que tiene este artefacto, para acabar con la guerra. Siguiendo con Aram y Foena, vemos que ambos se encuentran en un gran dilema, debido a la situación con Yuri. Aram se mantiene positivo, de cierta forma saliendo a la luz, como el líder nato que es, mientras que Foena, no hace más que arrepentirse de toda la situación, pues siente que aparte de la culpa, de que Yuri se haya convertido en un demonio, también recae en ellos, sus amigos, quienes, en lugar de apoyarlo, a llevar con la gigantesca carga, de ser el líder, no hacían otra cosa, más que confiar en cada una de sus decisiones, lo cual, a la larga terminó haciendo que Yuri, se sintiera increíblemente responsable, por cada una de las cosas que habían pasado, echándose toda la culpa, en lugar de darse cuenta, de que tanto los éxitos, como los fracasos, eran obra de todos. Aún así, Aram consigue ayudarla, a no caer también en la oscuridad, y juntos, siguen avanzando, hacia la isla de los espíritus. Una vez llegan, se encuentran con varios obstáculos, incluyendo algunos soldados, del ejército de la oscuridad, y nada más y nada menos, que Yuri, quien, sabiendo lo que ellos buscaban, ha llegado para detenerlos. Al principio, Aram y Foina intentan dialogar con él, sin embargo, es inútil, pues nuestro prota se ha convertido, en un demonio, en todo el sentido de la palabra. Aún así, con ayuda de los espíritus habitantes de la isla, consiguen retenerlo lo más que pueden, y llegan hacia el árbol, donde se encuentra el objeto, que los ayudaría a encontrar a Pyricka, tratándose de otro Chain Chronicle, menos poderoso, que en lugar de contener el destino del mundo, contiene lo que vendría siendo las memorias del continente, por lo que el plan vendría siendo ingresar en el libro, y revisar todas las memorias de lo sucedido durante la pelea con el rey, para de esa forma, poder dar con el paradero de Pyricka. Nuestros jóvenes ingresan junto a la guardiana del libro, sin embargo, justo cuando parecían que serían capaces de comprender lo que había sucedido, Yuri consigue entrar a la fortaleza donde estos se encontraban, y, usando sus poderes de oscuridad, lo mancha causando que la oscuridad se comience a propagar por todo el libro. Esto provoca que las memorias se ven afectadas, y que el libro comience a actuar de forma extraña, por lo que nuestros chicos se terminan separando, y Aram cae convenientemente en los que vendrían a ser los recuerdos de Yuri. Es así como comprendemos un poco más de su pasado, y nos damos cuenta que, antes de ser el líder de los héroes, Yuri era un tipo común y corriente que trabajaba día y noche para sacar adelante a su familia. Una tarde se atacado por miembros del ejército oscuro, pero, afortunadamente, fue salvado por un caballero que le enseñó todo lo que sabía sobre la espada. Obviamente nuestro chico era muy débil, sin embargo, tenía mucha fuerza de voluntad, por lo que se dedicó a entrenar y hacerse más fuerte durante semanas. Pero, ni siquiera eso fue suficiente, pues, una tarde, cuando regresaba a su aldea, se dio cuenta de que esta ya había sido arrasada por completo por el ejército del rey oscuro, por lo que no le quedó de otra más que unirse al ejército aliado para encontrar la manera de detenerlo. Vemos un par de recuerdos más, pero, lo más importante, es que Aram fue capaz de ver una conversación reciente entre Yuri y Karin, donde Yuri le comenta a su amigo que no le queda mucho tiempo, y que dentro de poco será consumido enteramente por la oscuridad. Karin intenta darle esperanzas, pero Yuri le dice que ya ha aceptado su destino, y que planea dejar sus responsabilidades y su puesto como líder en las manos de Aram, pues, tiene la confianza de que con su fuerza y, sobre todo, con su carisma, será capaz de hacer lo que él no pudo. Aram sigue explorando dicho plano, pero en eso, se encuentra con alguien que no forma parte de los recuerdos, sino que puede interactuar con él a voluntad. Se trata de Baltasar, un mago muy poderoso quien, al ver el dilema en el que se encontraba, decide ponerle una pequeña prueba para ver si es digno de recibir el poder suficiente para rescatar a Yuri y salvar al continente. Aram se mantiene fiel a sus instintos y consigue superarla con éxito, lo que llama la atención del viejo mago, quien, sin dudarlo, le da la pista que necesitaría para poder superar todos los obstáculos que se avecinan, diciendo que dentro de poco nacerá un nuevo dragón guardián en las tierras del desierto, y que esa deberá ser su siguiente parada, pues puede adelantarle que le será de gran ayuda. Nuestro chico no entiende nada, pero, acepta todo lo que puede recibir, sin embargo, en ese momento, escuchan la voz de Pyricka, quien anuncia que está bien, que está a salvo, pero regresará al mundo una vez que pueda sentir que las personas vuelven a tener esperanza. Un poco jodido es su parte viendo la situación en la que se encuentran, pero bueno, se lo dejamos pasar porque es el espíritu más importante de todos. Nuestros chicos regresan al mundo real, y parten a las tierras del desierto, donde automáticamente se dirigen a hablar con la gobernante de esa zona, para pedirle información sobre el dragón guardián que estaría por despertar dentro de poco. La reina no sabe mucho de esto, pero, les comenta que los antiguos gobernantes habían dejado unas escrituras relacionadas a esto, y que estas contenían una canción que debía ser cantada por un espíritu de la música para poder invocar al dragón. Un proceso demasiado largo por el que ni siquiera saben cómo empezar. Sin embargo, la verdad es que no tendrán tiempo para pensar en esto por un buen rato, ya que, justo en ese momento, anuncian que el ejército de la reina Juliana y de Chuzan se encontraban cerca de este territorio, y que parecía que estaba a punto de estallar una nueva guerra. La reina del desierto envía a alguno de sus asistentes para que intenten calmar las cosas, pues, obviamente, a ella no le conviene tener dos ejércitos gigantes peleando en su patio trasero. Sin embargo, estos no consideran hacer la gran cosa, y, por el contrario, parece que las tensiones continuaron creciendo hasta que allí mismo comenzaron a pelear como unos locos. Pero si eso ya no fuera suficientemente caótico, en ese momento aparece Eris junto a buena parte del ejército del rey oscuro, por lo que la situación se convierte en un caos en el que todos pelean contra todos. Obviamente, Aram se une a la pelea intentando calmar la situación, pero nada de lo que hace es un defecto. Eso sí, en medio de la pelea, uno de los asistentes de la reina del desierto, se acerca a él para advertirle que debe centrar su atención en Juliana y en Chuzan, pues, ambos se encontraban peleando el uno contra el otro, y tienen que evitar que mueran, pues, no saben lo que podría suceder si alguno de los líderes de los dos ejércitos fallecen en batalla. Sin embargo, yo personalmente creo que ese no es el mayor de los problemas, pues, aparte de eso, resulta que por toda la ira y la rabia que estaban sintiendo en medio de la pelea, ambos gobernantes se estaban corrompiendo por la oscuridad, y, más que morir, el verdadero caos comenzaría si alguno de ellos se transforma en un demonio. Es por eso que Aram no pierde más tiempo y se lanza directamente a detenerlos, usando su poder de propagación de energía a gran escala, llevándose a sí mismo hacia un límite que ni siquiera él sabía que tenía. Con su carisma y con todo su poder, Aram consigue hacer que ambos reyes entren en razón y dejen de pelear. Pero esta demostración de poder y de carisma, llama la atención de Eris y del resto de demonios, quienes obviamente ponen como su siguiente objetivo a nuestro chico. Sin embargo, lo que nadie sabía es que la reina del desierto se había estado poniendo en movimiento todo este tiempo, y había conseguido dar con el espíritu de la música capaz de llevar a cabo el ritual para despertar al dragón, provocando que el cosito blanco orable que consiguieran en las montañas, se convierta en una especie de tornado del que no solo surge una nueva espada legendaria, sino que este mismo se termina convirtiendo en un dragón. Por lo que sí, resulta que él fue el dragón todo este tiempo. Con su dragón y con su nueva espada legendaria, nuestro prota comienza a ser desastre, arrasando con todo lo que se encuentra en su camino, por lo que no les deja más opción a Eris y al resto de sus aliados que retirarse. Gracias a esta demostración de poder, también consigue hacer que Juliana y Shuzan entren en razón, deteniendo las peleas innecesarias y centrándose en el verdadero objetivo, acabar con el reo oscuro. En realidad, Shuzan no se une a ellos, sin embargo, decide que va a dejar de interponerse. Otra cosa que sucede, y que llama bastante la atención de todos los presentes, es que la mitad del libro que él había robado, de la nada sale volando de sus brazos y cae sobre nuestro prota, de cierta forma, eligiéndolo como su portador. Si eso no fuera suficiente, ya estando en sus manos, las páginas que se hayan oscurecido regresan a su estado original, por lo que podemos ir dándonos cuenta que quizás, el poder de nuestro prota no es solamente transferir energía hacia las demás personas, sino quizás purificarla. Ya con todo en calma, nuestro prota, el ejército de Juliana, la gente del desierto y todos los demás, vuelven a unir fuerzas para continuar con la siguiente etapa del plan, que es, descubrir la manera de penetrar en la barrera de oscuridad, que cubre el palacio del rey oscuro. Para esto reciben la ayuda de los magos y de los tres sabios, quienes crean un plan medio pirotécnico para poder ingresar al castillo del rey. El plan es un poco complicado, pues recordemos que este se encuentra rodeado por una especie de campo de fuerza hecho de oscuridad, pero básicamente, el plan es usar el artefacto mágico encontrado en la cordillera, el cual contiene una inscripción capaz de repeler la energía oscura. Por lo que el punto sería acercarse lo suficiente, usar el espíritu de la música para que cante la canción de la inscripción, y que puedan deshacer la barrera para que, de esa forma, el ejército de Juliana, así como el resto de ejércitos aliados, puedan ingresar a la zona y comenzar la batalla. Quizás no lo estoy explicando de la mejor manera, pero, el plan es una maravilla, pues ya no están solos, sino que cuentan con el apoyo de todas y cada una de las criaturas, que hemos estado conociendo en el camino. Sin embargo, un día antes de que el plan se lleve a cabo, nuestros chicos son atacados por Burkhardt, quien comienza a joder, intentando oscurecer la fuente de poder de la nave que los llevaría hacia ese sitio, pero sobre todo, intentando robar la mitad del libro que Fóena tiene en su poder. Obviamente, nuestro prota no pierde tiempo y comienza a contraatacar, aprovechando su nuevo nivel de poder, no solo para patearle el trasero por sí mismo, sino para transferir parte de esa energía a todos sus aliados, brindándoles un poder de energía mágica que ninguno de ellos, había experimentado antes. De esa forma, consiguen hacerle frente a todos sus enemigos, pero no les queda de otra más que adelantar el ataque, por lo que aún con Burkhardt a sus espaldas, se ponen en camino y finalmente ingresan al Reino Oscuro. A partir de aquí, las cosas van más o menos según el plan. Los ejércitos comienzan a atacar, se van deshaciendo de la barrera y parecía que todo iba en orden. Sin embargo, justo cuando todos habían bajado la guardia, Burkhardt aprovecha para secuestrar a Fóena y llevarla hacia el interior del palacio, pero no estamos hablando solo de Fóena, sino de lo que el rey necesita para completar su plan, es decir, de la otra mitad del libro. Obviamente al final, se dan cuenta de lo que había pasado, y comienzan a atacar con mayor fuerza, pero parece que es demasiado tarde, porque el rey, bien tranquilo, toma la mitad del libro y comienza a unirla con la suya, y poco a poco, este se va oscureciendo hasta corromperse casi por completo. Estamos hablando del peor escenario posible, pero, antes de saber qué sucede con eso, tenemos que hablar de las otras cosas que están ocurriendo al mismo tiempo. Primero, parecía que el ejército tenía todas las de perder, pero, en el momento exacto, Suzanne aparece para brindar su apoyo. Yuliana se enfrenta a su ex guardia y lo acaban. Consiguen derrotar a Eris, pero creo que lo más importante y la pelea que todos estábamos esperando, transcurre entre Yuri y nuestro chico, Aram, quien, entre golpes, espadas y poderes, intenta hacer todo lo que puede para ayudar a su amigo a entrar en razón. Sin embargo, rápidamente se da cuenta que lo de evangelizar a su amigo no le iba a funcionar, ya que, indudablemente, el demonio Yuri lo supera por completo. Es por eso que, finalmente, decide hacer lo que pensó que jamás sería capaz de lograr, y es luchar en serio contra el que fue su líder y mayor inspiración. Pero ni siquiera usando toda su fuerza, ni todo su poder especial, es capaz de detenerlo, por lo que a la larga, la cosa comienza a tomar forma cuando llegan el resto de miembros de la antigua pandilla, y entre todos, usan todos sus esfuerzos y todos sus poderes, para hacer que su antiguo líder entre en razón. Este proceso parece muy tardado, y por momentos, parecía que no lo lograrían. Sin embargo, consiguen que el verdadero Yuri en el interior, escuche las llamadas y las plegarias de todos sus amigos. De esa forma, la liberación de nuestro prota no se convierte en algo meramente físico que deben hacer luchando contra él, sino algo mental que él mismo debe lograr peleando y enfrentándose a sus propios demonios. Obviamente lo logra, pero aquí es que comienza la batalla final. Mientras ellos más avanzan, y consiguen derrotar a cada vez más demonios y miembros del ejército, el rey comienza a sentirse más acorralado, por lo que decide enviar aún más oscuridad al libro para acelerar el proceso, y destruirlo por completo de una vez por todas. Sin embargo, esto fue en vano, pues Fwena no planea darse por vencida, y usando una habilidad especial como guardiana del libro, comienza a absorber toda la energía oscura del mismo, el cual es un proceso increíblemente peligroso que, aunque es definitivo y puede ayudarlos a ganar esta batalla, también significa que ella deberá sacrificar su propia vida. Afortunadamente, justo cuando parecía que ese sería el final para la guardiana, Yuri y el resto de nuestros héroes entran a la habitación, listos para comenzar la batalla final contra el rey oscuro, la cual es muy diferente a la pelea que vimos al principio, pues en esta ocasión, Yuri ya no debe cargar con toda la responsabilidad por sí mismo, sino que cuenta con el apoyo directo de todos sus compañeros, entre los que se encuentra, por supuesto, Aram, quien utiliza sus poderes especiales para transmitir la energía mágica purificada al resto de los chicos, y, junto a Yuri, comienza a atacar hasta que acorralan al rey, y lo obligan a mostrarse con su verdadera forma, la de un dragón negro. En ese momento, el dragón guardián aparece y comienza a enfrentarse al dragón negro. Esa batalla es bastante corta, pero, consigue debilitarla bastante. Al final, el cosito regresa a su forma original, y Aram y Yuri, unen sus fuerzas para lanzar un ataque combinado, justo como el que nuestro chico quería hacer al inicio de la serie. Eso sí, no lo matan, sino que gracias a la habilidad de Aram, lo que consiguen es arrasar por completo con toda la oscuridad que se había apoderado de su cuerpo, pero, sobre todo, de su mente. Ya que sí, el rey era un villano, pero, de cierta forma, él también era víctima de la misma oscuridad. Pero, no todo es positivo, pues, Fohena, terminó muy herida debido al hechizo definitivo que estaba usando, ya que, si bien, este no fue completado, y no terminó perdiendo la vida, se adquirió una cantidad de oscuridad demasiado alta para ser soportada por su propio cuerpo. Sin embargo, el rey aparece, y decide sacrificarse a sí mismo para salvar a la chica. De esa forma, la batalla culmina, y todo vuelve a la normalidad. El ejército oscuro desaparece, las personas recuperan sus esperanzas, Pírica se digna a parecer, y nuestros chicos, finalmente son capaces de ir por esa aventura que tanto desearon.